Hoy Dios te dice Yo permití el viento para que aprendas Porque estás con miedo, eso no es confiar Un barco no se hunde, si yo no lo mando Y si yo quisiera, tú andas sobre el mar Fui yo el que te prometí que ibas a llegar Porque a medio camino quieres cuestionar Basta solo una palabra y todo va a cambiar Y un lindo testimonio tú vas a contar